Música Muchos de vosotros os estaréis preguntando que quien soy yo Yo soy el nuevo dueño de este puto canal Ayer llegues que os trae a modo de anónimo para robar el canal y aquí estoy Y como alguno de vosotros, llame a la policía y no voy a matar ¿Entendido? Muy buenas a todos gente que tal estáis Yo soy Anónimo y aquí estoy con un nuevo video más para el canal Estamos en... si chavales me he escapado, me habían secuestrado Pero me he escapado, me he conseguido escapar Y aquí estoy un día más como vosotros en un preguntas y respuestas en 2.0 Ya tenía ganas de hacer un preguntas y respuestas Hacía bastante, bastante tiempo que no traía un preguntas y respuestas al canal Y que mejor forma de hacerlo, de renovarlo, de renumerarlo Vamos a empezar otra vez de 0, este va a ser el primer preguntas y respuestas en 2.0 del canal Por lo que este se va a titular preguntas y respuestas 2.0 asterisco 1 Y bueno gente, ya sabéis, es una serie que me gusta muchísimo hacer para el canal Que me gustaría que la apoyaseis y si os gusta que la haga en 2.0 Aquí como veis también tengo un marco aquí bastante guay Me la ha hecho polla Winky, seguramente tengáis su canal en la descripción Y la verdad es que, pues eso chicos, deciros eso, que esta es una serie que me gusta mucho hacer Porque me gusta sobre todo responder todas las dudas que tengáis sobre mí Sobre el canal y sobre todo lo que queráis saber Porque no tengo impedimento en responder casi todas las preguntas Menos las preguntas muy estúpidas, ¿no? Como ya sabéis Y bueno, vamos a empezar, vamos a ello Polla Winky me pregunta Si has enseñado tu cara, ¿por qué aún así en los 2.0 te pones la máscara de V de Vendetta? Además vas en pijama, inmenso Bueno, un saludo para ti Polla Winky Y la verdad es que agradezco esta pregunta Porque bueno, algunos me dijiste en el 2.0 que hice Es decir, el que hice con la máscara en directo Que por qué me ponía la máscara y tal Es simplemente para hacer un poco la gracia, ¿no? Porque este canal se llama Anónimo 303 La máscara de V de Vendetta está en el VG del canal Y no sé, me pareció gracioso Ya que esta máscara no es mía Es de un amigo que la llevaba en carnavales Me la dejó y se me olvidó dármela O sea, se me olvidó a mí devolvérsela Y pues la usé, sin más Eso, fue un poco para hacer la gracia No sé, algunos os molestaste Incluso cuando yo no tengo ningún problema en enseñar mi cara Ya veis que la enseñé en el especial 10.000 suscriptores Cuando os lo prometí Y la verdad es que no tengo ningún problema en enseñar mi cara Otra cosa es que no Me gusta hacerlo No es que no me guste Sino que no la haga constantemente, ¿no? Porque es una cosa que tampoco lo veo necesario Porque una vez habiendo visto mi cara Ya me podéis poner cara en los vídeos Aunque no salga la cara realmente en el vídeo, ¿no? Y bueno, gente, eso es por eso, ¿no? Es simplemente porque quería hacer un poquito la gracia Y con el nombre del canal y tal La máscara y tal Pero bueno, si os ha molestado No haré ningún streaming más con la cámara Y con la cámara, con la máscara Y ya está Los proskoth Tombro Ronto Si te cuesta tanto mi nombre Llámame Aarón Pero el PIR ¿Por qué en Advanced Warfare no juegas support? ¿Sueles jugar para pasártelo bien o para sacar partidazas? Like, máquina Bueno Aarón Decirte que la primera pregunta es la de por qué no juegas support Es porque no se puede jugar support hasta mayo Por el tratado de support de los clanes Que hicimos Que de los clanes que lo hicimos creo que quedamos pocos Pero bueno La verdad es que eso es para eso Porque no se puede Porque hemos firmado un tratado en el que decimos Que no vamos a jugar support hasta mayo Y en mayo ya veremos si lo jugamos o no Todavía eso es una incógnita Porque bueno Jugando solo Estamos sacando partidas muy buenas Aunque sean con un método que no os guste Pero son partidas muy buenas Y al final Son contrabancos Con los que jugamos Casi siempre o siempre Luego Si sueles jugar para pasártelo bien O para sacar partidazas? Suelo jugar Sobre todo para sacarme partidazas Para el canal También suelo jugar para pasármelo bien Pero cuando juego para pasármelo bien Es cuando más o menos estoy haciendo streamings O cuando Juego con amigos En plan en grupo O privadas Así si quieres Suelo jugar para pasármelo bien Pero cuando juego públicas Así suelo jugar para sacarme partidazas La siguiente pregunta es de Asu Martínez Trasto Que me pregunta ¿Cuántos megas tienes? Bueno Mucha gente me pregunta sobre mi conexión Si estoy muy chetado Si tal Tengo 120 megas de fibra óptica Contratados Si contratados Pero realmente solo me llega la mitad O sea me llegan 60 Me llegan unos 48 de bajada Y unos 12 de subida La siguiente pregunta es de un veterano del canal De Rafael Prieto Terraza Le veo en casi todos los preguntas y respuestas Y la verdad que eres un crack tío Siga así Preguntas y respuestas ¿Cuál es el coce en el que más te has viciado? Eres en el que mejor tasa tienes Y en el que mejor tasa tienes evidentemente El Call of Duty que más tiempo me he viciado Ha sido el Call of Duty Ghost ¿Vale? El que más me he viciado Sería el Advanced Warfare Porque realmente el Advanced Warfare también le da bastante fuerte Pero con el tema del Reverse y con todo este tema Pues la verdad es que ya lo estoy jugando bastante poco Cuando juego básicamente Es para jugar y hacer streamings O sea no juego para sacar partidas así y tal Porque yo creo que ya me lo he sacado todo lo que me podía sacar En Play 3 partidas de muchas bajas es imposible Y lo que yo he sacado que es la primera triple de España Que es yo creo que lo que más podría sacar Podría intentar un quad feroz Pero yo creo que el tiempo está muy limitado Y tendrías que encontrar una muy buena lobby Y como ya no hago Reverse Es decir como ya no me suicido Cada vez es más difícil encontrarse lobbies buenas Y eso hace que sea más difícil sacarse las partidas Porque como ya sabéis el matchmaking Y todo ese tema que he explicado en otra pregunta anterior Y la verdad es que podría ser el Advanced Warfare Si no hubiera sido por el tema del matchmaking Pero el que más me he viciado realmente ha sido el Call of Duty Ghost Seguramente ya lo sabéis todos los que estéis en el canal Lo sabéis que el Call of Duty Ghost le ha metido muchísima, muchísima tralla Y en el que mejor tasa tienes En el Black Ops 2 he llegado a tener 3 de tasa Actualmente tengo unos 2,90 Porque bueno de jugar poco y tal Y cada vez que me metía cada vez de jugar poco Pues la bajaba un poquito evidentemente Porque no estaba fresco para jugar y eso Pero he llegado a tener tasa de 3 en Black Ops 2 En Call of Duty Ghost he llegado a tener tasa de 4 En mi cuenta de Reference 103 Que era la cuenta de suscriptores La que usaba más que nada para jugar con suscriptores He llegado a tener tasa de 4 Vale de 4 y pico Aunque luego me bajó un poco a 3,7 o así Porque jugaba a los mapas nuevos con esa cuenta Y en los mapas nuevos evidentemente Jugo a gente que tiene mucha más habilidad Que los que juegan en los mapas normales No todos evidentemente No quiero generalizar Pero sí que hay mucha gente que juega a los mapas nuevos Que son gente que juegan muchísimo Y que evidentemente son mejores Y por eso también me bajó un poco la proporción José Manuel Escobar me pregunta Preguntas y respuestas Para ti ¿Cuál es el mejor Call of Duty? Y te gustaría volver a subir otros cursos al canal Saludos desde Colombia Sigas y crack Bueno saludos para ti Saludos para todos mis suscriptores Que me estéis yendo desde Colombia Y que decirte sobre ¿Cuál es para ti el mejor Call of Duty? Para mi el mejor Call of Duty sería En Black Ops 2 Y ya veréis como en las primeras partidas Intentáis saltar doble Con el exoesqueleto Y hacer dash Y todas estas cosas Que solo se pueden hacer Las más Warfare Y decir hostias tío Si es que ya no sé jugar Sin el exoesqueleto realmente Y por eso yo creo que ha marcado Un antes y un después Y creo que por eso es el mejor Quitando el matchmaking Si no pues Call of Duty 4 O modo Warfare 2 Podrían ser perfectamente Los mejores Call of Duties Te gustaría volver a subir Otros CODS al canal Ya estoy volviendo a subir Un poquito de Ghost A que ya no tengo muchas partidas Porque no juego No juego a Ghost ¿Vale? Pero si que voy a hacer Algún streaming Y seguramente tengáis Algunas partidas de Black Ops 2 De alguno de mis compañeros de canal Y la verdad es que Vais a tener bastante variedad En el canal En lo que se respecta Yo seguiré traiendo mis series Tengo un montón de series pensadas nuevas Tengo hasta una serie Basada en solamente entrevistas A gente dedicada En el Call of Duty Ya sea gente del competitivo Ya sea gente del Pabstombing Ya sea gente de youtubers Que suben Por ejemplo Partidas de duelo por equipos Tengo pensado Hacer una serie de entrevistas Que yo creo que va a ser Una serie muy novedosa Y yo creo que va a estar Muy interesante Sobre todo Porque no va a ser Una entrevista De esto voy a hablar En otro vídeo Completamente Que se lo voy a dedicar Que seguramente Sea el que veáis Mañana el del domingo Porque este ya Os digo que se sube el sábado Este vídeo Lo estaréis viendo el sábado Y el domingo Vais a ver otro vídeo Que bueno Ya os voy a explicar En el vídeo de mañana Más extensamente esto Esta serie de entrevistas Que no me quiero aquí Enrollar mucho Con ella Así que lo vamos a dejar ahí Os dejo un poco Con la intriga La siguiente pregunta Es de Volt Gonzalo RS Comentarista de Volt Spain Primer comment Primer like Pero a nadie le importa Preguntas y respuestas ¿Tu Call of Duty favorito Sigue siendo el Ghost? Yo mi Call of Duty favorito Favorito Nunca he dicho Que sea el Call of Duty Ghost Siempre he dicho Que mi Call of Duty favorito Ha sido el modo Warfare 2 Porque es el primero En el que jugué Sinceramente es por lo que yo Empecé a jugar el Call of Duty Porque probé el modo Warfare 2 El Black Ops 2 no El Black Ops 1 Perdóname Bueno el Black Ops A secas Como si no alguna gente se enfada No me gustó nada Los gráficos me parecían super malos Y me volví al modo Warfare 2 Y estuve jugando En el modo Warfare 2 Hasta que salió el modo Warfare 3 Y la verdad es que Para mi es el Call of Duty favorito Más que nada Porque es el primero Al que jugué Birrabic72 Me pregunta ¿Algún consejo Para no ponerme nervioso Cuando estoy A pocas de la ADN? ¿Qué opinas De la gente Que se mete en glitches? Like crack Seguro que esta pregunta Es bastante antigua ¿Vale? Que cuando te pones nervioso Básicamente Es cuando Las primeras veces Sobre todo Yo me acuerdo Que cuando todavía No tenía ningún ADN Me mataron Unas par de veces Con brutal Porque me ponía nervioso Me ponía a buscar gente A moverme por el mapa Sin sentido Lo que tienes que hacer Es jugar con cabeza Claramente jugar con cabeza No jugar a lo loco No guiarte Por tus impulsos Y pensar un poco Con la cabeza Donde pueden estar Los enemigos Si no tienes el huevo Intentar asegurar Un poco la racha Porque si Estás diciendo esto Es porque te quedan Te has sacado pocas ADN Y te cuesta Pues lo que yo te digo Es que tienes que Jugar más Y tienes que Sobre todo Pensarte las cosas Dos veces antes de hacerlas Para que no te maten Cuando te queden pocas Para el ADN No ponerte tan nervioso Y ya verás Que cuantas más ADN Vayas sacando Más fácil va a ser Que no te pongas nervioso Y más fácil Al final te vas a acabar Sacando las ADN Marcos Ramos me pregunta ¿Cuándo haces un streaming Con los galácticos? Invítanos a Skype Bueno pues haré un streaming Con los galácticos Exclusivamente con los galácticos Es decir Con un grupo de support Cuando juegue Ghost A por Flooded A por una Exan Flooded Que es algo que no Ha visto nadie nunca Es un mapa Que no es para mancos Yo los mapas para mancos Me refiero A Strike Zone Sovereign Y Freefall Son para mi mapas para mancos Es decir Mapas en los que Casi cualquier persona Se podría sacar Un gameplay decente Una EXA Yo creo que casi cualquier persona Con un poquito de habilidad Se la podría sacar Y fuera de esos mapas Pues ya estaría Tremor Que es un mapa Que requiere bastante más habilidad Y vamos a probar Flooded Voy a probar Flooded Yo personalmente Cuando tenga las posiciones Bien montadas Y practico un poco Porque no voy a hacer La primera partida Que juego Evidentemente no va a ser En streaming Porque podría ser Un completo desastre Así que cuando ya tengo Un poco de callo en ese mapa Ya vamos a ir haciendo streamings Porque seguramente Os vaya a molar Sobre todo porque Vamos a jugar en equipo Porque vamos a estar Todo el rato Compenetrando Y seguramente Estará por ahí Dark También Y alguno que otro más En el streaming Leyéndome en los comentarios Y todo lo que me queráis decir Bueno Ya hasta aquí Ha llegado el vídeo Espero que os haya gustado El preguntas y respuestas Dejar vuestro like Si queréis que esta serie continúe Y gente Hasta la próxima chavales Adiós Ale A chuparla Chau 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 Chau